¿Quién no ha sentido alguna vez el rugir de las entrañas, el aliento de una rata, el ruido que hacen los huesos que se rompen en el alma? ¿Quién no ha llorado alguna vez? Por un par de morir un dolor, esa tierra de burro, por un sueño hecho a chiquitos con ver si el testigo culo. ¿Quién no ha volado alguna vez? Más bajo, detrás del suelo, por encima de este hielo, junto al sol que de noche va a brujar el cerebro. ¡Así es la vida! Por un aguerero más bella, cuarenta se quita. ¡Así es la vida! Un juego sin sentido, un culete del destino. ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! Una luneta rusa, una patada en la nuca. ¡Así es la vida! Cuando crees que la conoce, va y te presenta la muerte. ¡Así es la vida! Y así es la vida. ¡La puta vida! ¡La buena onda! ¡Oh! ¿Quién no ha bailado alguna vez? En el lado más alba que junto a los inadaptados, esos que duelen la calle y le cantan a su barrio. ¿Quién no ha reído alguna vez? En el lado más alba que junto a los inadaptados, esos que duelen la calle y le cantan a su barrio. ¿Quién no ha besado alguna vez? En el lado más alba que junto a los inadaptados, esos que duelen la calle y le cantan a su barrio. ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! ¡Una luneta rusa, una patada en la nuca! ¡Así es la vida! Cuando crees que la conoce, va y te presenta la muerte. ¡Así es la vida! ¡La puta vida! ¡Que me ha tocado vivir! ¡No me dieron a elegir! ¡Y me como con patatas, lo que tengas que ver! ¡Que me ha tocado vivir! ¡No me dieron a elegir! ¡Y me como con patatas, lo que tengas que ver! ¡Muchas gracias a Kiri! ¡Que ahora se va a Villena a tocar el fuking, fuking! ¡Gracias por el esfuerzo! ¡Atorciando Valencia!